Vamos a seguir con las entrevistas del día de la fecha, ¿le parece? ¿Cómo no? Tenemos en comunicación al diputado provincial de Unidad Ciudadana, Juan de Bandi. Buenas tardes. Hola, ¿cómo me va? ¿Cómo estás? Juan, aquí Carla Chisure Castro y Alberto Letieri te hablan. Hola Carla, Alberto. Bien, bien, todo bien. Tratando de empezar a terminar el día de a poco. Sí, un día un poco, digamos, álgido y complicado en cuanto a todo lo que pasó hoy y estábamos hablando en el programa con el chofer asesinado hoy en La Matanza. Bueno, en este momento está hablando el ministro Ritondo. Y una, vos sos de 3 de febrero, una inseguridad que crece, que crece cada día. Sí, crece en términos reales, pero hasta que pasan estas cosas, un gobierno provincial, un gobierno nacional que trata de comunicar en los medios más hegemónicos, que decrece, con lo cual la verdad es que lo que termina pasando es que la realidad nos choca de frente y se vienen situaciones como estas, pero se vienen situaciones todos los días. Quizás no de la magnitud ni tan explícitas como se pudieron viralizar en los medios como esta, digamos, en términos de que el común denominado de la sociedad pudiera verlo así, terrible el video que se viralizó con la situación y nada, el sentimiento para con la familia. Sí. Es el chofer y todo, pero que están pasando permanentemente, digamos, en un conurbano cada vez más golpeado, digamos, y que en definitiva sufre, digamos, la inseguridad de una manera tremenda. Y cuando convengamos que además la ciudadanía está teniendo un fuerte golpe de impuestos, que el tarifazo que tanto se habla en el día a día, pero estamos pagando más por todo, transporte, luz, agua, gas... No se puede atar linealmente una cosa con la otra, porque aparte no estaría bien, pero sí lo que está claro es que la sociedad ha perdido mucha capacidad para encarar, digamos, la vida día a día, para cumplir con las obligaciones que tiene una familia, para poder desarrollarse, para poder soñar con crecer, y obviamente que en los lugares más golpeados por una decisión política están claramente vinculados por los sectores más postergados, digamos, con los lugares más humildes. Está claro que este proyecto político que conduce Mauricio Macri, del cual es partícipe María Eugenia Vidal, y en el caso nuestro, en Cresco Obrero, que va a la cerrarse el otro día por la televisión, Ludo de Valenzuela, es un modelo que ajustó sobre los que era más fácil ajustar, digamos, los que menos tienen. Sin ir más lejos, para poder manejar discrecionalmente 40.000 millones de pesos este año, la gobernadora termina siendo cómplice de un ajuste de más de 100.000 millones de pesos sobre nuestros jubilados, la madre de la asignación, los jóvenes que están tratando de terminar sus estudios con el progresar, los excombatientes de Malvinas, con lo cual esas cosas son contundentes, están a las claras, y está bueno poder encontrar un ámbito como este, más allá de las opiniones, digamos, donde nosotros podamos expresarlo. Porque es muy difícil, digamos, hay una opinión... Un cerco, es decir vos. ...es muy silenciada, y no se puede, digamos, encontrar ámbito casi en ninguno donde poder plantearlo. Juan, pero convengamos, recién lo planteabas vos muy bien, Alberto, convengamos que el tema social indirectamente pega en lo que es la inseguridad, porque si tuviéramos empleo como se debe, si no tuviéramos los índices de desempleo que tenemos, seguramente la violencia no estaría tan desatada. Claramente pega, absolutamente, digamos, eso sí, concretamente, no solamente, digamos, la cuestión del trabajo, que es central, porque el trabajo es el motor, digamos, de la dignidad de toda esa familia, como definitiva, es la manera de poder generar recursos que tiene el sector más humilde, el sector laburante, los trabajadores, la clase media en su mayoría, bueno, muchos comerciantes también, y todo eso, sino que además se han roto todas las redes de contención, porque lo que para ellos terminan siendo políticas que son totalmente innecesarias, digamos, y que fortalecían en otra etapa a la educación, como por ejemplo los CAI, los CAF, las orquestas juveniles, los espacios privados tienen que ver con los bachilleratos de adultos, que tenemos que escuchar que el ministro diga que no cerraron ninguno, porque miente diciendo que los pasan a la órbita de adultos en los CEMS, y ya los adultos no pueden estudiar, y si estudian es tres veces por semana, en una modalidad distinta, todos los espacios de contención, digamos, todas las políticas están vinculadas con el fortalecimiento de los CRUES, los programas de cultura, las herramientas de deporte inclusivo, no están, no funcionan, silenciosamente, invisiblemente, para el común denominador de la sociedad, se van cerrando, pero eso impacta en los barrios, las políticas de fortalecimiento con el material deportivo para los clubes de barrio, para los pibes que juegan al fútbol, para las familias que continen ahí, eso también está pasando, y no se ve, salvo que cotidianamente camines en los barrios, sumado a eso, lo que decía bien vos de los tarifazos, que son impresionantes, digamos que ya por el 2016, tuvieron que tener una política de contención en algunos municipios sobre esa cuestión porque no se podía afrontar y ahora pasa lo mismo, el ruedazo que viene ahora el miércoles, que se planteó por los multisectoriales y todo eso, el espacio del jueves que se convocó desde la CTA y todo, no es un capricho, como algunos quieren plantear, es la necesidad de escuchar lo que le está pasando a la sociedad, los clubes no pueden pagar, les van a cortar la luz, les van a cortar el gas, los lugares no pueden seguir funcionando, eso es lo que está pasando a las clases, la verdad es que uno no ve que nada de eso tenga una posibilidad de cambio, nosotros lo dijimos el otro día con la paritaria docente, digamos, van reconociendo claramente que la inflación llegó a un, pero prácticamente este primer trimestre superó el 7 y medio, el 8, y si habláramos en términos reales no sé si no sería más, explíquenme a ustedes que también están permanentemente informados y muchas veces hasta más que nosotros, ¿cómo pretenden llegar al 15? No tiene explicación, fue casi el 8, no tiene explicación porque además de la información tenemos que salir a, como todos los ciudadanos a comprar y a pagar, y tenemos que pagar los impuestos y no, no llegamos. Mira, recién el ministro, perdón, el presidente del barco central dio una receta, ¿no? Dijo que era alarmante, alarmante, dijo que era alarmante el indicador de inflación del último mes y que si era así iba a tener que subir la tasa de interés. Naturalmente lo trae... Están esperando que el índice, Alberto, están esperando que el índice de abril sea superior todavía. Así es. Están hablando de que puede llegar a llegar al 2,8%. Claro. Por ciento. Es imposible de frenar si vos la agregás al déficit. El pago de la deuda creció de un 7% a un 12% del gasto total. Sí. En los últimos 25 años en realidad la media ha sido al 2,5% mensual, el 25% anual más o menos y realmente el problema era que una cosa estará 25% de inflación con un mercado interno que funciona, con un nivel de actividad económica significativo, con políticas sociales proactivas y demás y otra cosa es tener... Y con paritaria por arriba. Y por encima de esos niveles. Pero si vos me decís cómo yo puedo compensar una inflación que se estima por arriba del 20 y más bien próxima al 25 nuevamente con salarios con aumento de 15% o del 13 o del 9 como está ofreciendo hoy un intendente... Y permítame un valor más que tiene que entrar en el riesgo. Y si te hagan y perseguido por los fondos buitre y con un país que no podía tomar ningún tipo de deuda inclusive para crecer en el desarrollo de obra pública con lo que se implica digamos que no podía avanzar en eso... Este es un país que se endeudó la provincia de Buenos Aires se endeudó en más de... Se me pierden los números la verdad ya no quiero decir cualquier cosa pero se endeudó más de 200.000 millones de pesos en estos años y medio y el país se endeudó más de 100.000 millones de dólares Bueno, vos lo ves con un incremento tan importante en la partida que debería recibir la gobernadora con el fondo con el fondo del conurbano que se lo retribuyeron y encima digamos estos niveles de endeudamiento entonces está armando una bola de nieve y realmente a ver no es que no sea preocupante lo que pasó ayer con el colectivero con los hechos de violencia con la violencia de género familiar con todo esto que está ocurriendo pero me parece que en realidad tendríamos que preguntarnos si en realidad no es poco lo que está pasando a consecuencia de cuáles son las políticas que están implementando Por lo pronto creo que es todavía muy creo que una parte importante de la sociedad sigue observando la situación sigue siendo observadora de la situación Sí Sí creo que después de octubre del 2017 la seguidilla de políticas en retroceso digamos o en avance del poder concentrado y en retroceso del común denominador de la sociedad han hecho que hoy la gente común se esté preguntando más cosas pero sí uno a veces dice bueno en algún momento que no es lo que queremos en realidad yo querría que le vaya muy bien que hagan las cosas bien que a la gente le vaya mucho mejor nosotros lo hacemos a ver yo soy un gritante político desde hace muchos años y nosotros entendimos siempre la política como la herramienta de transformación de la realidad lo que nosotros queremos es que nuestro pueblo viva mejor hablándolo como un concepto muy digamos macro muy generalista y en ese sentido uno de eso es lo que quiere lo que más mal te pone muchas veces es la mentira descarada porque es impresionante ver que todo lo que dijeron que iban a hacer no lo hicieron no hay una parte sí o una parte no si uno se retrotrae a lo que Mauricio Macri decía en la campaña vos decís sinceramente los que lo votaron deberían estar hoy en la Plaza de Mayo reclamándole digamos o que cambie 180 grados lo que está haciendo o que se vaya y a mí no lo digo desde un lugar no porque si si decís si decís lo que acabas solamente mencionar que cumpla o que se vaya te van a decir que sos que sos desestabilizador porque es lo que suelen hacer cuando alguien empieza a enumerar la la realidad porque es la realidad si no vamos al último debate si al debate a construir mil jardines si no construyeron un aula en la provincia de Buenos Aires no cerraron no construyeron un aula nosotros tenemos una universidad que yo veo las obras en 3 de febrero en una universidad nacional yo veo las obras como estaban en el 2015 y como están ahora y no avanzó más el edificio del ingreso digamos como la sede nueva la verdad que se está subsistiendo con lo que se puede y pronto Alberto es profesor y sabe como es el tema de la educación hoy digamos y como bueno el presupuesto universitario en realidad ha sido disminuido significativamente también tenemos un grave problema respecto de la oferta no hay oferta en las paritarias ni siquiera hay oferta de un indicador preciso determinado claro en la educación superior exactamente tal cual evidentemente esto marca una situación grave pero me parece que también aquí hay un problema de la oposición que digo no veo las propuestas de la oposición me parece que por ejemplo justo en ese camino vos sabés que me lo sacaste de la boca quizás por lo menos el razonamiento de decirte y acá te tengo que decir que tenés razón en términos nosotros no podemos quedar todo el tiempo en una crítica digamos ni esperando el 2019 tampoco exactamente tenemos que tener la capacidad de sobre todo transmitirle esperanza a la gente de que hay una alternativa yo me apoyo mucho debo de ser franco digamos y creo que la sociedad argentina en su conjunto pudo vivir durante los últimos 12 años digo por lo menos desde 2003 al 2015 un proyecto político en el que obviamente le quedaron inconclusas muchísimas cosas pero que claramente avanzó creo que en todos los órdenes del fortalecimiento de derechos de la creación de nuevos derechos y de las posibilidades de construir un país digamos más justo para los argentinos que faltaron cosas faltaron pero a veces uno se para sobre eso para decir es posible construir soberanía y es posible por sobre todas las cosas poner a la política al servicio del pueblo y no al pueblo al servicio de la política que es lo que yo esta es mi verdad relativa siento que está pasando hoy no solamente en el país sino en la provincia de Buenos Aires pero la verdad es que nosotros tenemos que tener la capacidad de eso y me parece que en principio como una oposición que lo que busca es encontrar soluciones para la gente lo más importante y lo que nosotros por lo menos venimos oyendo es escuchar muchísimo a todos los sectores es estar al lado es acompañar y es también empezar a pensar alternativas digamos como las que se planteaban el otro día en la presentación que hicieron en un grupo de intendentes en la cámara digamos en función de lo que está pasando y lo que les pasa en los municipios que plantean en la provincia de Buenos Aires que haga crecer casi en cuatro puntos digamos la coparticipación o que claramente le dicen a la gobernadora mirá el pacto fiscal de responsabilidad fiscal así como vos lo planteás para que se cierre el ajuste a los jubilados a los sectores más postergados y todo a nosotros no nos cierra digamos el avance sobre la autonomía y bueno y plantear alternativas y trabajar sobre sobre esas cuestiones y recuperar permanentemente en la discusión digamos puntos sobre digamos los fondos para la educación sobre los fondos para la salud estar en cada uno de los temas y estar encima de esos temas y después bueno territorialmente ejercer el control y también en algún punto tener las propuestas para que nuestra comunidad digamos sienta que hay alguien que los representa y que puede volver a haber una alternativa digamos que los llegue a pensar que se pueden desarrollar digamos no a ver lo de los créditos ustedes vienen de los créditos UBA supuestamente iba a haber una política para pero la gente que saca un crédito UBA algunos por ahí están escuchando y me dirán mirá pero yo lo saco pero es impresionante las tasas deja un sueldo sacas un crédito pero los seis meses debe ser duble de lo que debías antes sí con un tema y era que no podían superar las cuotas del 25% y la han excedido largamente y ahora la van a exceder todavía más con estos indicadores tan bajos pero es que te van a poner la casa 50 años y no vas a hacer nunca y vas a estar siempre acá a la decisión de un banco entonces uno va viendo esas cosas y va diciendo la verdad que la gente nada quedó entrampada en un mensaje que supuestamente tenía que ver con ese cambio que proponían y ese cambio en definitiva de retroceso para nuestro pueblo y eso es lo que nosotros no queremos vos no pensás que en un momento la gente sobre todo a partir de 2011 se ve como un agotamiento del proyecto anterior como que hay una estabilización y que no se ve nuevas propuestas es decir más bien se limitó a administrar lo que se había conseguido en los años anteriores y que ahora la gente no ve alternativa de gobernabilidad es decir evidentemente tiene una crítica respecto a este gobierno pero no confía en la oposición como opción de gobierno concreta mira yo te tengo que decir algo en ese sentido yo digamos no soy un estudioso de los números y entonces quizás mi opinión pueda tener algún tipo de error de margen o desvío pero por lo menos entrémonos en el país en un análisis después de 12 años de gobernar después de 12 años de ir sistemáticamente creciendo en un enfrentamiento con todos los sectores que durante salvo Perón digamos gobernaron indirectamente el país que fueron haciendo lo que querían hasta con las famosas que saco dos o tres tapas en Clarín tenés que renunciar digamos ¿no? sí yo recuerdo que Daniel Scioli perdió por 600.000 votos ganó la PASO así es primera vuelta entonces digamos hay que hay que recordar determinadas cuestiones de los números porque Macri no es que ganó como ganó Cristina en el año con el 54% de los votos digamos y lamentablemente lamentablemente el voto que lo llevó a ser presidente por un margen ínfimo fue en algún caso la acumulación de todo un voto opositor que más bien votó en contra de algo que a favor de otra cosa digamos ¿no? si me corro hacia el 2017 te tengo que decir el otro día lo escuchaba en la televisión a Navarro con Valenzuela y entonces le decía a Navarro no pero vos dijiste ganó Scioli y yo la verdad que me acordaba y decía ¿y qué dicen de todos los periodistas que decían que ganó Burrich en primera vuelta en el 2017? cuando ganó Cristina digamos ¿no? en las patas perdón cuando ganó Cristina nadie le dice nada a ningún periodista eso porque aparte en realidad Navarro tuvo razón ganó Scioli ganó por 4 puntos 5 puntos no recuerdo exactamente el número pero Burrich no ganó ganó Cristina claro nadie le dice nada casi 6 puntos sacó casi 37 puntos millones de votos en la provincia de Buenos Aires entonces yo creo que es un sector importante de la sociedad y ganó en la FASO yo creo que es un sector importante y estoy diciendo despojado de Cristina Cristina fue la candidata de 2017 por eso la nombra en primera persona a nosotros nos gusta mucho más hablar de un proyecto político y de idea de gobierno y de planes de gobierno que de personas en primera persona pero lo que quiero decir es yo no estoy tan de acuerdo con que cuando miramos los números claro no haya un sector de la sociedad que crea que hay un espacio que los representa lo que también creo es que hubo un bombardeo del 2011 que vos marcás muy bien Alberto un bombardeo mediático hubo un bombardeo ¿quién habla de la etapa de noticias del viernes que dice que Dujovne lavó dinero y tiene las cuentas offshore ¿dónde sale? es cierto no claramente ninguna es más que festejaba ¿te acuerdas de la etapa de Cristina? ¿cabríamos 750 millones de veces en todos los medios de todos lados la etapa replicada que tiene que papa y vos decís fue un bombardeo mediático tan brutal y además y además la nata la nata opinando ahora de las cosas ¿qué dice la nata cuando Carrió sale a decir lo que sale cuando en las radicales llegan a decir lo que sale y se dan cuenta de que no se aguanta más el tarifazo de nuevo que Carrió termina pidiendo la explicación saranguren yo digo también quiero hacer un punto aparte porque sabés bien Alberto que siempre estos temas me tocan en lo personal ¿qué haríamos hoy con todo este auge que hay del feminismo y las defensas de los derechos del género si la etapa de la expresidenta una teniendo un orgasmo y la otra desnuda se lo hicieran a María Eugenia Vidal hoy tal cual tal cual totalmente o este mensaje simplificado que toma la sociedad y que toman algunos de los propios también que lo digo porque me hago cargo digamos de decir que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo o adulto legal y seguro como hay que decirlo digamos como habla la sociedad digamos no sean los distraídos o los más prolicitos más allá de la denominación técnica como corresponde como se le quiere decir que 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 el tema instaló Macri no podemos ser tan livianos Macri no instaló ningún tema creo que Macri no instaló ningún tema nunca pero independientemente de eso este tema menos que menos no se puede saltiar el trabajo de los colectivos de género de las mujeres empoderadas trabajando peleando fortaleciéndose construyendo feminismo para vivir en una sociedad más justa digamos entonces eso es lo difícil y es lo que a veces uno piensa y y y por ahí digamos simplificadamente uno quiere responsabilizar a la sociedad y ahí está nuestra tarea nosotros somos militantes queremos representar a la sociedad bueno queremos encontrar la manera hay que encontrar la manera Juan hay que hay que dialogar más hay que escuchar más hay que estar más cerca de la gente hay que estar más cerca que nunca en los barrios ahora hay que estar en los barrios Juan donde la gente la pasa mal te llevamos a otro tema vos sos vicepresidente del partido justicialista de 3 de febrero ¿qué hacemos con el peronismo nacional y con el peronismo de la provincia cuando tenemos dos sectores que están pujando ahí y que no se logra la unidad por diferencias como hablamos siempre con Alberto diferencias casi irreconciliables como es el peronismo federal por un lado y el peronismo más cercano a unidad ciudadana del otro ¿en qué lugar estamos? mira quizás me ponga en un lugar incómodo la respuesta pero para mí el peronismo está en un solo lugar no sé yo estudié porque no tuve el honor de vivir la etapa de Perón y Eva Perón pero sí tuve el honor de vivir la etapa de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y la verdad que para mí el peronismo lo que yo pude formarme imagínense que yo vivo el 3 de febrero me formé también políticamente al lado vivo curto con lo que eso significa digamos creo que algún pergamino y alguna alguna digamos historia peronista tiene el compañero que acabo de mencionar digamos y sobre todo de lealtades con lo cual la verdad que a mí me parece que el peronismo está al lado de los que menos tienen el peronismo piensa un Estado que busca igualar el peronismo piensa política de inclusión el peronismo piensa en un Estado y en lo público como articulador como brazo que se extiende y que llega hasta los más humildes yo la verdad que no veo que los sectores que dicen representar el peronismo federal que tampoco ni siquiera tengo su contorno claro porque no sé bien por qué están representados o no verdaderamente hayan votado estos últimos dos años de manera peronista en el Congreso por ejemplo la verdad que poco me preocupa me interesa claramente y en eso escucho mucho a Cristina Fernández de Kirchner estar cerca de la gente me interesa ser un peronista que esté cerca de la gente y me interesa construir esa legitimidad con el pueblo que uno de alguna manera representa en este caso con el honor de ser diputado de la provincia de Buenos Aires en su momento de haber sido concejal y de haber acompañado siempre un proyecto peronista la verdad que si estamos discutiendo del partido justicialista estamos hablando del partido justicialista me parece que es algo gravísimo me parece que es muy delicado el tema de la intervención decís exactamente un avance claro sobre la democracia directamente digamos a mí no me van a encontrar opinando de si un presidente era mejor presidente o peor presidente o si la coyuntura lo quiere lo integraban o cómo no lo integraban esas cuestiones se discuten donde se tienen que discutir lo que está claro es que a Macri no le alcanzó con la reunión de Entre Ríos intervino el partido intervino el partido con un tipo que no tiene ni el menor grado de legitimidad para ser presidente del partido justicialista y mucho menos del partido justicialista a nivel nacional entonces la verdad que me parece que lo que todos los partidos políticos tendrían que tener en claro y en cuenta el partido del frente más cercano a la izquierda hasta los radicales digamos cosas que no veo que esté pasando abiertamente es pelear es 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 pelear es procurar por fortalecer la democracia y por tener en cuenta que más allá de las ambiciones personales de cada uno lo que está en juego lo que se hizo recién es una barbaridad estos días perdón es una barbaridad en términos de la construcción de un país más democrático digamos claramente con un fallo y con una jueza que cree que puede intervenir en decisiones políticas para plantear cómo intervenir un partido porque cuando uno de ley supongo que ustedes lo han leído y se habla de que se perdió en el 2015 que se perdió en el 2017 y tiene dirigentes del partido que fueron por otro frente ¿qué atribuciones se está tomando Servinio Cubría? eso es lo que yo me pregunto entonces de los radicales que hay que haberles hecho si se trata de perder o ganar elecciones claro a la UCR quiero decir ¿no? para ser más formal para hablar con más propiedad digamos al partido UCR quiero decir de todos modos creo que una barbaridad que no resiste ni el más mínimo análisis y claramente la proscripción de un espacio que evidentemente como partido político es el principal partido político opositor en la democracia argentina en el 2018 ni en esta etapa como partido político lo quiero decir y seguir silenciando voces pero de la manera más descarada igual lo que no lo que no saben es que o lo que sí saben pero se está tornando inevitable para ellos es que estas cosas lo único que hacen es fortalecer al sector del campo nacional y popular y hacer que más sectores se junten en función de eso lo mismo de los presos políticos de democracia no se puede discutir que la justicia se expida que vaya sobre el fondo de la cuestión y que quienes son culpables tengan que cumplir con la pena que tengan que cumplir pero lo que está pasando es una barbaridad absoluta y total bueno de todas maneras lo que marca la focus group las opiniones y siento que tanto le gusta también al gobierno es que la sociedad entera no Alberto está pretendiendo un proyecto unificado a nivel de la oposición y volcarse hacia ahí y también una renovación en general creo que es necesaria no renovación por ahí de edades sino una renovación de gente de caras de expresiones esperemos que se pueda lograr y que los problemas específicos de cada de cada espacio porque el peronismo está derramado por distintos espacios puedan llegar a unificarse y pueda haber una propuesta real para la ciudadanía de cara al 2019 mira Carla respecto de eso me parece que es valioso tu comentario porque inclusive me tengo un atrevimiento de saber quién lo dice en términos reales profundos yo lo que digo es la unidad tiene que tener un sentido tiene que tener un programa y tiene que tener ideas y valores claros digamos el amontanamiento es otra cosa totalmente distinta y la verdad es que me parece me parece que para la etapa que viene lo que nosotros tenemos que poder mostrar a la sociedad que en algún punto planteó muy bien Alberto en otro momento de esta conversación tiene que ver con propuestas y las propuestas tienen que tener un criterio tienen que tener un sentido y tienen que tener una línea en términos de lo que queremos digamos en ese sentido la unidad para mí es muy importante el mismo como nuevo mecanismo donde no terminamos saliendo muy bien para qué nos juntamos pero nos juntamos a ver qué pasa nunca ganó una elección en ningún proceso y sí me parece que es un momento como dijiste vos es un momento claramente donde ha habido la proliferación de los jóvenes en la política donde ha habido más participación donde se ha ganado protagonismo de los sectores más populares que han sido protagonistas y que han podido tener poder de decisión para transformar la realidad también y en ese sentido en ese sentido me parece a mí que tenemos que profundizar digamos y trabajar para que todos esos sectores se encuentren y ahí sí realmente construir ese gran frente que tiene digamos como posición a Mauricio Márquez a Mauricio Márquez y a sus políticas realmente de ajuste digamos no en un modelo neoliberal pero en un modelo neoliberal de ajuste bueno Juan te agradecemos muchísimo por esta entrevista más adelante nos volvemos a comunicar para ver cómo sigue esta realidad nacional y provincial y esperemos que con mejor por lo menos con un poco de noticias esperanzadoras entre tantas malas que día a día nos suelen golpear a todos los bonaerenses muchas gracias Juan de Bandi a ustedes a ustedes y de verdad en serio lo que dije antes gracias por permitir la pluralidad de voces eso es lo que verdaderamente desde el lugar de la comunicación fortalece la democracia muchísimas gracias no por favor acá siempre tenés los micrófonos de más de lo mismo y de RealPolitik a disposición muchas gracias saludos un abrazo bueno nos vamos a la tarde